En cuanto al calendario del ciclo electivo, ya está a punto de terminar y ¿se han podido cumplir los objetivos de día? Sí, bueno, nosotros tenemos por ley 180 y el Consejo Federal 190 días de clase. La semana pasada la Secretaría de Educación, Mariela Luege, estuvo presente en el Consejo Federal donde se debatieron los días y San Juan pudo exponerle al país, igual que la región, la Rioja, San Luis, Mendoza, el calor que tenemos en diciembre y también, por supuesto, las altas temperaturas del mes de febrero. Bueno, y en base a eso, también nosotros poder expresar cuál es el plan de contingencia que tenemos en San Juan en el caso cuando no se cumplen los días. Bueno, la realidad es que el Consejo Federal ya en años anteriores, otros ministros firmaron esta conformidad de cumplir los 190 días y nosotros tenemos que hacerlos cumplir, por supuesto, el ciclo electivo termina el 20 de diciembre, ya las escuelas están preparando sus actos finales, sus muestras, en muchos hemos podido acompañarlos y participar, pero sí también decirles que, bueno, estamos ya preparando el precalendario que termina, en realidad se presenta por todo lo que termina este año y febrero y marzo, así que, bueno, estamos viendo si lo aprueba Nación, en unos días les vamos a poder contar si ya tenemos fecha para el inicio de nuestro calendario 2025. Y en cuanto al 2024, ¿se pudo cumplir también este objetivo? Sí, la verdad que sí, se ha cumplido bastante bien, nosotros específicamente por sonda hemos tenido que suspender, se ha dado el plan de contingencia y el Consejo Federal nos ha dado como que el plan de contingencia cumple con el día de clase, así que para nosotros es muy importante porque si no deberíamos devolver días a la Nación y bueno, eso no va a ser necesario. Gracias a Dios sí se ha cumplido, estamos muy contentos con los logros del Comprendo y Aprendo que también tiene que ver con el transformar la secundaria, vamos a seguir trabajando, redoblando la apuesta, nuestros chicos tienen que salir adelante, tenemos más de mil chicos en apoyo escolar en este momento, en las ocho sedes que ha brindado el Ministerio de Educación de forma gratuita, tanto para chicos de primaria como para secundaria. Bueno, es importante que saquemos a nuestros chicos adelante y que pasen de grado. Por último, en cuanto al calor, eso sabemos que es un problema en muchas escuelas por el tema de lo que son las redes eléctricas, ¿qué está pudiendo hacer el Ministerio en conjunto con el Ministerio de Infraestructura? Bueno, sí, gracias a Dios. Bueno, ayer hemos reinaugurado una escuela que también fue post terremoto, es dentro de un programa que hay varias escuelas que están en esa situación y que las iremos poniendo a punto a medida que vayan estando listas. La verdad que nosotros a principio de año encontramos muchas escuelas en mal estado, se empezaron a trabajar específicamente en esas que eran más de 100 y después en otras hemos ido pintando a lo largo del año, en otras escuelas también se ha cambiado el tendido eléctrico, para que ustedes se den una idea, cables de tela todavía teníamos en las escuelas, entonces todo eso se ha cambiado, se está cambiando matafuegos, se ha hecho todo lo que teníamos que hacer a través de licitaciones para el material de limpieza, que las personas que están en el servicio de generales puedan trabajar en la escuela y tengan la escuela en condiciones. Hay muchas escuelas que tienen una empresa trabajando, que a medida que los chicos se van retirando de la institución van trabajando. Bueno, vamos avanzando en algunas escuelas con más aires, con más ventiladores, con más red de gas, con todo lo que sea necesario, necesitamos que nuestros docentes trabajen en un lugar tranquilo. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta mucho, tenemos mucho para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura, pero tenemos también la orden del gobernador de trabajar fuertemente en las escuelas para que nuestros chicos y nuestros docentes estén bien.